También respetamos lo que el papá diga, pero no es nuestro... no estamos de acuerdo con él. Un gran apoyo al obispo de Tyler, Joseph Strickland. Hoy en Unidos, ¿por qué la comunidad lo respaldan y dicen que no están de acuerdo con la decisión del papá? Así de que no solamente le estamos enseñando inglés, sino que también está creando una comunidad de personas alrededor de ellos. Aprendiendo inglés totalmente de gratis, los recursos disponibles aquí en el este de Texas para cualquier persona que quiera saber más del lenguaje. Y una ley está causando temor entre la comunidad inmigrante que usted necesita saber para protegerse y a sus seres queridos. Les explicamos lo que está pasando en el Capitolio. Ya empieza nuestro primer programa de CBS 19 Unidos. Bienvenidos a CBS 19 Unidos, nuestro primer noticiero completamente en español. Yo soy Marangeli López y estoy muy emocionada de estar aquí para ustedes. Para que sepan, esta fue una idea que formé con muchos miembros de la comunidad. Hace unos cuantos meses tuvimos una junta en la que expresaron muchos líderes comunitarios la necesidad para las noticias en español. Desde ese entonces estuvimos buscando la manera de poder crear algo para informarles a ustedes qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Yo soy puertorriqueña y toda mi infancia y niña viví aquí en Texas. A veces se me olvidan algunas palabras o que perdónenme si digo algo en Spanglish, todavía estoy aprendiendo. Pero sé que esto es necesario para la comunidad. Que hay muchos que no saben cuáles recursos hay para ustedes. Entonces vamos a empezar y con la noticia más grande de la semana. El papá Francisco destituyó al obispo Joseph Strickland de Tyler. En un comunicado, el Vaticano dijo que el obispo fue relevado del gobierno pastoral de la diócesis de Tyler y que el obispo de Austin fue designado administrador interno. Esto ha causado mucha sensación en la comunidad y también división porque hay muchas personas que tienen opiniones diferentes sobre el tema. Una visita de dos obispos en junio encontró que la continuación del liderazgo de Strickland no era factible. Hablamos con un sacerdote del este de Texas que comparó esto con que la Corte Suprema de los Estados Unidos quita el presidente de su puesto en los Estados Unidos. También hablamos con Natalia Ulquiza de la tiendita quien dice que el obispo necesita del apoyo de la comunidad. Pues que todos los que lo conocen, que lo apoyen, que no se olviden de él y que pues él siempre ha estado ahí con nosotros y pues que no se olviden que él los necesita hoy. Knights of the Republic organizó una marcha al apoyo del obispo Joseph Strickland. Esa será el sábado 18 de noviembre en la Catedral de la Inmaculada Concepción aquí en Tyler, empezando a las 10 de la mañana. Hemos intentado hablar con el obispo y él aún no ha respondido a nuestras respuestas para una entrevista. Ahora a noticias en el Capitolio. Ahora mismo hay una ley que está causando temor en la comunidad inmigrante en el este de Texas. Hemos hablado de la ley SB4. La ley exige que los agentes de policía locales cumplan con las órdenes de retención emitidas por el Departamento de Inmigración y Aduanas. Además, prohíbe a cualquier pueblo, condado o agencia de Texas limitar su cooperación con el Departamento de Inmigración y Aduanas o con un agente fronterizo. SB4 sigue en el escritorio de Abbott y si él firma el documento va a ser ley en el estado. Most of them have very few resources as far as manpower. El sheriff dice que la mayoría de las fuerzas de policía y los ayudantes del sheriff tienen muy pocos recursos y no hay mucha capacidad en las cárceles. Lo que va a ser muy difícil enforzar esta ley aquí en el estado y en el condado Smith. Más adelante, Gilbert Urbina del Centro Hispanoamericano de Tyler estará con nosotros y en el estudio. Y él nos va a hablar de sus derechos como residentes de Texas y también los derechos que tienen ustedes humanos. Bueno, aquí en el este de Texas hay un programa que ya lleva siete años enseñando a los que aún no han aprendido inglés el idioma. No es un programa nuevo, pero sí es algo que con la ayuda de muchos voluntarios es posible. Estoy hablando de las clases de inglés de la iglesia Grace aquí en Tyler. Esta semana fui a una clase para que me explicaran cómo esto es posible. El problema más grande que hemos visto es el temor de poder hablar el idioma del inglés. Pero también sabemos que aquellas personas hispanas que quieren seguir hacia adelante en este país tienen que aprender inglés. Los voluntarios aquí todos tenemos un amor para la comunidad. Así que no hay por qué tener miedo. Acaban de escuchar de los líderes del programa. Ellos me contaron que ahora mismo están en sus finales clases del semestre del otoño. Pero ya mismito habrán otra oportunidad para empezar a aprender. También hablé con dos estudiantes recién llegados de España. Y ellos me cuentan cómo les fue en su primer semestre de clases. Estoy avanzando bastante. Estoy muy contento. Llevo poquito tiempo. Yo pensaba que venía con un nivel muy bajo y cada vez me veo más seguro. Se agradece mucho que haya gente así que sin ningún tipo de interés te abran las puertas y te ayudan de esta forma. Bueno, como ya hemos mencionado, todo es gratuito. Esto es posible por la ayuda del Tyler Literacy Council y las donaciones de la iglesia. Y si tienen hijos, no se preocupen. Tienen personas dedicadas a cuidar a sus niños y hasta le dan de comer. Ya me contaron que las clases del próximo semestre empezarán el año que viene en febrero. Las clases son todos los lunes de 6 a 8 en el campus de Grace and Tyler, que da en Old Jacksonville. Aquí en la pantalla le tengo la información. Saquen una foto o apunten la información. Y si no tienen computadora, solamente tienen que llegar durante la primera clase. Lleguen temprano y habrán voluntarios que los ayudarán a inscribirse. Bueno, si necesitan donde encontrar comida para su cena de día de acción de gracias o si tienen alguna necesidad, escuchen esto. El Banco de Alimentos del Este de Texas está preparando para abrir una nueva dispensa mobile drive-thru en la ciudad de Gilmer. La nueva dispensa de alimento estará ubicada en la iglesia de West Mountain en la carretera US 271. Se espera que los productos frescos se distribuyan el segundo martes de cada mes. La dispensa mobile drive-thru estará abierta al público y como siempre no hay ningún requisito de identificación para recibir esos alimentos. Y hablando de despensas de comida gratis en la comunidad, en Tyler, el lunes 20 de noviembre, ya apunten esta fecha, va a haber una afuera del parking de la iglesia bautista de Greenacres. Va a ser empezando a las 9 de la mañana hasta las 11 o hasta que se acabe la distribución. El año pasado la gente empezó a llegar a las 6 de la mañana. Así que si tienen planes para ir, levántense temprano. Si eres dueño de una casa en el condado Smith, apunta esta fecha. Ya mismo recibirán su nueva factura de impuesto a la propiedad. El recaudador de impuestos del condado, Gary Barber, dice que su oficina enviará de 213 mil declaraciones de impuestos sobre la propiedad en esta semana. La primera cuota del impuesto sobre la propiedad vence el miércoles 31 de enero del 2024. Y si no pagan a tiempo, se suma el 7% de multas o intereses a lo debido. Esas cuotas aumentarán un 2% por cada mes que los pagos atrasen. Usted puede pagar en línea, en persona o puede enviar su pago por correo siempre que tenga el matasellos del 31 de enero o antes. Con el fin del año acercándose, los empleados de Kilgore ISD están recibiendo unos bonos. La Junta Escolar aprobó un incentivo de retención de empleados para el año escolar en su reciente reunión. El incentivo les pagará un bono de $1,000 a todos los empleados de tiempo completo y un bono de $500 a los empleados de tiempo parcial. La moción fue aprobada por todos los miembros de la Junta y expresaron su aprobación del plan para recompensar a los maestros y empleados por el trabajo que han hecho todo el año. Y chequéate esto. Una graduada de Chapel Hill ISD va a presentar un proyecto de investigación basado en justicia penal junto con sus compañeros en la clase de Filadelfia esta próxima semana. Y su investigación es única. Yaritzi Ochoa estudia en la Universidad Estatal de Sam Houston y Ochoa junta a dos compañeros fueron elegidos para ir hasta Filadelfia a presentar su proyecto de investigación que se llama Representación de Víctimas en Audiencias de Libertad Condicional, una evaluación de métodos mixtos sobre el impacto de las víctimas. Ella estudia justicia criminal y su investigación se trata de evaluar el impacto de las víctimas para ver cómo sus declaraciones en la corte influyen en la decisión de la Junta de Libertad Condicional. Para Ochoa y sus compañeros, esta fue una investigación innovadora. Bueno, ya sabemos que muchas personas están pensando en la Navidad y hay una comunidad aquí en el este de Texas que ya se está preparando para las fiestas a lo grande. La ciudad de Troop inició su celebración de Navidad en el campo con una ceremonia de encendido del árbol. El árbol es de 26 pies de altura y estaba iluminado con más de 2.000 luces blancas cálidas y brillaban muy intensamente. La gente pudo disfrutar de compras, comida y música local y para entrar de verdad en su espíritu navideño, Santa hizo una visita sorpresa y se tomó fotos con los niños. El árbol va a estar iluminado cada noche hasta el día de Navidad. Bueno, al regresar tendremos una entrevista con Gilbert Urbina. Él nos va a explicar la ley anti-inmigrante que está en el escritorio del gobernador Abbott, que está causando mucho de qué hablar. Así que quédense aquí y después tendremos su pronóstico de tiempo para que se preparen para la semana que entra. Quédense ahí, ya mismo llegamos. Nuestro primer invitado es Gilbert Urbina. Él es el subdirector de la Asociación Hispanoamericana en el este de Texas. Gracias por acompañarnos hoy, Gilbert. Estamos muy felices de tenerte aquí. Gracias, Mara. Ok, pues vamos a empezar con la pregunta del día. Hay mucha legislación ahora mismo en el estado de Texas de que la gente está un poquito preocupada, ¿verdad? Especialmente nuestra comunidad inmigrante. Entonces, se hablan de sanciones más duras para aquellos que están conduciendo y son indocumentados. ¿Nos puede contar más de esta legislación y cómo es que va a afectar a nuestra comunidad? Es una frustración entre el gobierno estatal de Texas porque son un estado de la frontera. Entonces, ellos están esperando que Washington haga algo y no lo han hecho. Pero ellos han tomado la postura que había tomado Arizona en el año 2012. Y ahora quieren poner leyes para llevar a cabo las leyes de inmigración. Pero eso no cuadra con la constitución. O sea, que el gobierno federal es más grande que el gobierno estatal. Por eso hay conflicto en esas leyes, pero que hace mucha preocupación. Exacto. Entonces, ¿me puedes hablar de cuáles son unos temas que están preocupando a la gente ahora mismo en estos momentos? Bueno, principalmente ahorita están haciendo el esfuerzo que los policías puedan, si encuentran a alguien, regresarlos a una frontera, si están en el país sin permiso, o detenerlos. Entonces, ellos han puesto unas leyes muy estrictas. Y vemos que la gente se preocupa porque puede tener contacto con un oficial, llevando a los niños a la escuela, yendo al trabajo. Y eso, la persona piensa, me pueden encontrar fácilmente. Pero lo que ha pasado es que es muy difícil poder tratar de agarrar tanta gente. Y tiene que haber una razón legal para que ellos tomen acción. Exacto. Hay que tener una razón legal por qué hacer eso. Entonces, pues la gente está un poquito preocupada. Y esto no es para causarle temor ni nada. Estamos hablando de esto para que ustedes sepan sus derechos. O si algo así pasa, ¿verdad? Si algo así pasa, uno tiene que pensar primero y aún prepararse de antemano qué las cosas va a contestar. ¿Qué son sus derechos? Hay tarjetitas que podemos dar a las personas. Conozca sus derechos. ¿Qué le pueden preguntar? ¿Qué no pueden preguntar? ¿Pueden tocar a la casa y entrar a mi casa? Muchas cosas no pueden hacer porque la Constitución protege a las personas aún si están en el país sin documentos. Ok. Entonces, Gilbert, pues estamos hablando de esa legislación que todavía no la ha firmado el gobernador. Pero uno sabe que a lo mejor él sí lo hace si ya lo pasaron por The House y también del Senado. Sí, ellos hicieron un esfuerzo. Estas legislaciones terminaron en la madrugada, muy tarde de la noche, porque hubo un esfuerzo tremendo para que se pasaran. Supongo que si lo reciben en su escritorio, lo va a firmar. Exacto. Entonces, pues estamos hablando de eso. Vamos también a hablar de, pues aquí tenemos el Centro Hispanoamericano del Este de Texas. Gilbert, cuéntanos, ¿cuáles son uno de los servicios que ustedes ofrecen a la comunidad? Tenemos los servicios de representar a las personas en asuntos de inmigración, sus papeles, renovaciones, DACA. Y yo tengo la certificación para defender a una persona en deportación. Entonces, tenemos ese privilegio de representar a familias si hay un asunto de deportación. No podemos cobrar lo mismo que cobra un abogado. Tenemos que cobrar menos porque es una oficina sin fin de lucro. Exacto. Así que tenemos que tener los precios al alcance de las personas. Y eso es un esfuerzo que hemos hecho para asegurar que todos tengan una representación. Ok. Entonces, yo sé que hacen muchas cosas todo el año, pero estamos en el mes de noviembre y ya se acerca el fin del año. ¿Hay algunas cositas que la gente tiene que saber a que se acerque al fin del año algún papeleo o cualquier cosa que deben de hacer? Lo que pueden hacer es que ahorita la ciudadanía están haciendo un esfuerzo tremendo para que las personas si hagan la ciudadanía en tres meses les llega la cita. Porque el próximo año, el 2024, es un año de elección y ellos quieren que las personas se hagan ciudadanos, se inscriban para votar. Entonces, ellos, de esa manera no hay obstáculo para las personas. Ok. Entonces, sabemos también que la próxima semana que tengamos este show vamos a también tener a una persona aquí hablando de cómo ustedes pueden inscribirse a esas clases y también aprender para estudiar, para pasar ese examen de ciudadanía. Vamos a tener a Paulina Pedrosa aquí. Oh, wow. Sí, exacto. Entonces, pues también para ya terminar nuestra entrevista en el día de hoy, ¿cómo la gente se puede comunicar con usted y los servicios de la oficina? El teléfono es 903-595-0066. Todos ahí hablamos inglés y español y a veces pueden correo electrónico, hispaniccenter.sbcglobal.net. Gracias, Gilbert, por unirte a nosotros en nuestro primer especial de Unidos aquí en CBS 19. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos de regreso. Bueno, a medida de que nos acercamos a los meses del invierno, un informe reciente de la Corporación Norteamericana de Confabilidad Eléctrica establece que más de la mitad de los Estados Unidos podría quedarse sin electricidad durante el frío extremo otra vez este invierno. Eso incluye a Texas. La preocupación se debe a la falta de infraestructura de gas natural. Ese informe también dice que ERCOT, el operador de la red de Texas, es vulnerable a que los generadores se desconecten en condiciones de frío extremo. ERCOT dice que está buscando aumentar su capacidad de energía antes del invierno. Emitieron solicitud para agregar hasta 3,000 megawatts a su reserva operativa. ERCOT dice que agregar los megawatts a sus reservas reducirá la probabilidad de entrar en una alerta de emergencia energética por debajo del 10%, que está por debajo de su umbral de riesgo elevado. Y para que ustedes sepan, ERCOT ya tiene un enlace en su página web para que ustedes se mantengan al tanto de lo que está pasando este invierno y todo el año. Ahora su sistema de Texas está en español. Solo tienen que visitar a ERCOT.com barra inclinada texans es. Ahí pueden suscribirse a e-mails, seguir a ERCOT en las redes sociales y hasta bajar la aplicación móvil. Bueno, nuestro jefe de meteorología, Brett Anthony, nos creó este pronóstico de tiempo para los próximos siete días. Y si pueden leer ahí, está de sábado hasta el viernes que viene. El sábado se supone que sea un día bien bonito. El domingo y el lunes dice que va a llover un poco. O sea, que manténganse al tanto de las noticias para que vean si va a llover aquí ahora. Y el martes, miércoles, jueves y viernes se ve como si va a estar soleado. Muy bonito día para el Día de Acción de Gracias. Bueno, esto es todo para esta semana. Normalmente vamos a tener el programa cada semana, pero como la próxima semana es Thanksgiving, no vamos a poder grabar. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19+. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por e-mail o en mis redes sociales o me pueden llamar. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos en dos semanas. ¡Gracias!